Música Hey que pasa, como estais Welcome otra vez aqui En JKT Live, bienvenidos a un nuevo video interesante Como seria El once que Zidane no quiso Nunca lo habéis visto en Youtube Como seria el once que Zidane No quiso, lo vamos a ver Atencion Porque puede ser bastante interesante Así que nos iremos a la plantilla A la pizarra, al césped Y si os gusta esta sección Haré lo mismo con el FC Barcelona El once Que Bartomeu y la directiva del Barça Quiso ¿Creéis que el once que vaya a sacar de Zidane Seria mejor que el actual? Jugando La palabra seria Feliz, felices Si jugaran felices estos jugadores En el Real Madrid, ¿podrían rendir Mejor que el actual once Del Real Madrid? Veremos No os vayáis Dar un buen me gusta Y haré lo mismo también con el FC Barcelona A ver que sale, ¿vale? Son jugadores que en mi opinión Algunos me gustan mucho Algunos no tantos Hay un par de jugadores Que siguen en la primera plantilla Actualmente del Real Madrid Porque hay líneas que No se puede cambiar, ¿vale? Pero ojo Ojo al once Que podría estar muy interesante Si estos jugadores Jugarán felices En el Real Madrid Así que vamos a empezar Señoras y señores Recordad suscribiros al canal Porque Porque ya este fin de semana Vuelve la liga, ¿eh? Vuelve la liga Así que estaremos a tope Narrando Everton, Liverpool Real Madrid-Cádiz Getafe-Barça El partido eléctrico de Madrid Bah Un sin fin Vamos a empezar Señoras y señores Con la portería Adivinad ¿Quién jugaría de portero? Mucha gente diría Ah, Courtois, Courtois, Courtois Bueno Keylor Navas Si realmente al final Zidane Le hubiese Le hubiese querido ¿No? A Keylor Navas En plan Quiero que seas mi portero ¿Keylor Navas seguiría siendo portero del Real Madrid? ¿No? Así que Keylor Navas en la portería Que en mi opinión Oye Creo que hubiese todavía dado un buen rendimiento ¿No? Si hubiese seguido en el Real Madrid Pero bueno, oye Evidentemente con Courtois No estoy Para nada insatisfecho A mí me gusta mucho el Belka La verdad Pero Es un once Que Zidane no quiso ¿Vale? Keylor Navas En portería Vamos al lateral izquierdo Tenemos a Reguilón Reguilón Lateral Izquierdo Que al final Pues Se fue Hacer las maletas Al Tottenham Hatspa Tenemos al lateral derecho A Kraf A Kimi ¿Sabéis? También El Real Madrid Lo vendió Al Inter De Mila Con opción A Tanteito Al igual que con Reguilón Pues con opción A Recompra ¿No? Que es algo Algo diferente Luego pues en la medular Y como bien Y como bien os he comentado Antes Hay jugadores Que no se pueden cambiar Porque tampoco es que Hayan venido centrales Espectaculares En el Real Madrid En este tiempo Así que Las voy a mantener Sergio Ramos Y Barampe Y a lo demás Ya podríamos debatir Un poquito ¿Vale? Ojito Vamos a por la medular Marcos Llorente Otro jugador Que no quiso Para nada A Zinedine Zidane Y que estamos Viendo la mejor versión De Marcos Llorente Con el Cholo Simeone En el Atlético de Madrid Si que es cierto Que no en esta posición De pivote Pero Oye Que a mi el Real Madrid A mi me gustaba de pivote A mi me gustaba ¿No? Sigamos Kovacic Kovacic En el Chelsea Dando Bueno Su repertorio Y considero que Tiene un gran cambio de ritmo Y creo que si está bien Y feliz en un equipo Oye Es un jugador que podría Romperte Líneas Y generar Mucho ataque Y por supuesto Hacer unas magníficas contras ¿No? Siguiente Medio campista Ponemos aquí a Dani Ceballos Dani Ceballos Otro que Pues Zidane No contaría O no cuenta Con él De momento Y que sigue En el Arsenal ¿Vale? Atención Porque esto va a ser también Una especie de Rombo ¿Por qué digo rombo? Porque tenemos aquí A James Rodríguez Como media punta Rombo Rombo Con James De media punta El colombiano Que se ha ido Al Everton Y que está haciendo Una magnífica Un magnífico inicio Por así decirlo De temporada En la Premier League Con el Everton Ojito Y luego allá arriba Tendríamos a Gareth Bale Feliz pero Gareth Bale Feliz Y con ganas de jugar En el Real Madrid Y pues bueno Lo he completado Pues con Jovic A día de hoy No juega prácticamente Nada con Zidane Pero ¿Y si juega Feliz y con confianza Jovic ¿Cómo sería? No lo sabremos De momento Benzema es intocable Pero ¿Qué os parece Este once? Keylor Navas Reguilón Ramos Barán Akraf Llorente Kovacic Ceballos James Rodríguez Jovic Y Bale Todos estos Jugando feliz Jugando a un buen rendimiento Con confianza En el Real Madrid ¿Creéis que podría superar A día de hoy Al once actual Del Real Madrid? A ver Sinceramente es difícil Es difícil de pensar Si que es verdad Que a mi la medular Del Real Madrid Actual me gusta más La defensa Me gusta más esta En mi opinión Que la actual Que la actual Si que es verdad Que ligeramente Prefiero a Mendir En el lateral izquierdo Pero Akraf En el lateral derecho Es espectacular En la portería A mi opinión Ahora mismo Si que es verdad Que prefiero a Timur Courtois Porque está salvando Enormemente al Real Madrid Oye Un James de media punta No estaría nada mal James Al nivel del Everton En el Real Madrid Nos vendía de perlas Porque es un tío Que te pone el balón Donde él quiere Y da una cantidad de balones A los goleadores Que es espectacular Aparte también Tiene muy buena llegada En segunda línea James Rodríguez Y luego arriba El mejor Gareth Bale Un Gareth Bale Que esté feliz Un Gareth Bale Que esté con ganas de jugar Puede hacer cosas buenas Si le respetan las lesiones Claro está Y luego pues Jovic El Jovic de Leintrach Quiero oír ver yo El Jovic de Leintrach Que tenga esa confianza goleadora Que te engancha Aún en que te la marque En el Real Madrid Pues evidentemente No se ha adaptado Zidane cada vez Le da muchos menos minutos E incluso ya Hasta en la selección De Serbia Juga menos Por algo será Pero coño No puede ser que el jugador Se vuelva malo de repente ¿No? Yo creo que Jovic Tiene que ser bueno Lo que pasa que está Con falta de confianza ¿No? Con falta de confianza En fin Lo dicho Si queréis que haga lo mismo También con el FC Barcelona Que os ponga el 11 Que no quiso el Barça El 11 Que no quiso Bartomeu El 11 Que no quiso esa directiva Dejadme en la caja De los comentarios Escrito Y prepararé también Un 11 Hacia el FC Barcelona O O Del equipo Que me sugiráis En la caja de los comentarios Y ahora abajo también En los propios comentarios Dejarme escrito Si os gusta más Este Este Real Madrid O el Real Madrid actual El que hay Ahora mismo En el Real Madrid ¿Vale? Este es una idea Que se me ha venido Así un flash La verdad Que hoy He estado un poco indispuesto Si queréis saber los motivos Tenéis mi cuenta de Instagram Donde He hecho un breve Directo ¿No? Explicando el motivo Y aprovechando ¿No? De que hay parón De fútbol De clubes De selecciones Y que ya Pues ayer hicimos una maratón Durante toda la madrugada Pues He aprovechado Para resolver unos cuantos problemas O intentar resolverlos Que aunque no No se resuelve todo Pero Igualmente Si hay noticias interesantes Que sepáis Que aquí voy a estar Yo como siempre Informándoos A todos ¿Vale? Así que Preparaos Porque este fin de semana Comienza de nuevo La Liga Así que Suscríbete al canal Y dale un me gusta Si te ha gustado este vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Y atención No digo más No digo más Chao No digo más No digo más No digo más No digo más